No tengo nada para ofrecer No hay nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Yo me inclino ante ti Y que perdona multitud de rudes Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti no me rindo Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti no me rindo Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Digno, amor Digno, amor Elévanos tu gloria Deseamos irnos o más en ti Queremos tu presencia y su al que está sentado en dentro al que viene para siempre y siempre sea la gloria sea la obra en poder sea la gloria sea la obra y poder al que está sentado en dentro al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la obra y el poder sea la gloria sea la obra y el poder santo 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 eres tú santo 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 eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Porque digno eres tú Digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Se postran ante ti Los ancianos Digno eres tú 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 Todo hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Gracias